Estados Unidos atenderá primero a la población más vulnerable por razones de salud, violencia o amenaza que se encuentren en México en espera de la revisión de sus solicitudes de asilo en cortes norteamericanas. Como parte de los cambios de los protocolos de protección a migrantes, anunció Roberta Jacobson, asistente especial del presidente Biden y coordinadora para la frontera sur. En teleconferencia de prensa, la ex embajadora de Estados Unidos en México dijo que la actualización de este programa, conocido como Quédate en México, también tendrá como prioridad para la resolución de las solicitudes a las personas migrantes que se encuentren en campamentos de Matamoros, Tamaulipas. Reiteró que el llamado del gobierno del presidente Biden a las personas migrantes es que no lleguen más personas a la frontera norte de México para evitar los riesgos que supone la espera de la resolución de solicitudes de asilo. Una de las cosas más importantes es enfocar nosotros y el gobierno mexicano en los campos donde la situación es más dura. Para los migrantes queremos subrayar el mensaje de que la gente no debe de llegar a la frontera. Si llega mucha gente, las condiciones se van a deteriorar otra vez y no queremos, explicó la funcionaria estadounidense. Además de que hizo referencia, que se le dará preferencia a las personas que llevan tiempo en territorio mexicano resguardando a su proceso migratorio. Haciendo un llamado a todos aquellos que quieren ir a la frontera norte de México a que no lo hagan, pues principalmente los programas que tiene el presidente Biden en cuestión. A las personas que esperan asilo político únicamente incluirán aquellas personas que ya tengan tiempo en la frontera esperando sus solicitudes y además eso no asegura que entren a Estados Unidos, sino que se tomará en cuenta primeramente a los migrantes vulnerables. Sin duda, otra mala noticia para aquellas caravanas migrantes o migrantes en México que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto, tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!